Bueno, mi gente bonita, de verdad es que es un gusto para nosotros esta noche presentar a un gran amigo de nosotros, a un gran talento, música sinaloense, de los cantantes pioneros de música sinaloense, lo referimos a nuestro amigo Gabriel, Gabriel por acá quedando presente, lo invitamos aquí, vengase mi compa, por supuesto, a nuestro amigo Gabriel. ¡Gaby Valerdez, ánimo! Papá de grandes talentos sinaloenses, es su papá, el viejón, que está aquí presente, y del compa Kevin, de la original, y mi compa Gaby, ex-integrante de la Rancho Viejo, este viejón es su papá, papá de grandes talentos sinaloenses, él empezó hace mucho tiempo, hace muchos años, una canción, una canción, composición de él, que hace mucho que se escuchara aquí en Sinaloa y en todos los puntos. ¡Vale! ¡La roca, compa Gaby! ¡Aviéndosela, viejo! ¡Adiós, compa! Gracias, gracias. Vamos a cantar a hacer una canción, y espero la inspiración, para acompañar a esta jugadora, con otra, de metal. Vamos a cantar a esta favolosa banda de metal, que se escuche. ¡Arriba, no, gracias, papá! ¡Cállate! 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 Cuando la fiesta terminó A casa te acompañé No cansada de bailar Te metí a descansar Sentado en la roca Acaricié tu suave pelo Un beso te pedí Tú me dijiste que sí Lo sentimos tan sincero Que el cielo se iluminó Las estrellas y la roca Testigos fueron mi amor Cuando te vi sentí algo bello entre mí Rápido el corazón me empezaba a latir Me dirigí hacia ti y te invité a bailar Luego me enrojecí y me puse a tremblar Miré tu caminar y tu cuerpo sensual Tu forma de bailar y empecé a gozar Con una suavidad tu cintura rodeé Con una suavidad tu mejilla rocé Cuando la fiesta terminó Cuando la fiesta terminó A casa te acompañé No cansada de bailar Te metí a descansar Estaba sentado en la roca Acaricié tu suave pelo Un beso te pedí Tú me dijiste que sí No te sentimos tan sincero Que el cielo se iluminó Las estrellas y la roca Testigos fueron mi amor Cuando te vi sentí algo bello entre mí Rápido el corazón me empezaba a latir Me dirigí hacia ti y te invité a bailar Luego me enrojecí y me puse a tremblar Miré tu caminar y tu cuerpo sensual Tu forma de bailar y empecé a gozar Con una suavidad tu cintura rodeé Con una suavidad tu mejilla rocé Cuando la fiesta terminó A casa te acompañé Tu cansada de bailar Te vine a descansar Te has sentado en la roca Acaricié tu suave pelo Un beso te pedí Tú me dijiste que sí Sentido en la roca ¡Gracias! 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 ¡Ánimo! ¡Es un placer! ¡Muchos aplausos para mi compañero ¡Gracias! Gran cantante y gran talento ¡Gracias! 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 Gracias.